Música Situado en el bosque nublado de Chachapoyas, Amazonas, Perú, Tila Cancha es un área de conservación privada de 6.000 hectáreas que comprenden pajonales, humedales y bosques, siendo el hogar de numerosas especies, incluyendo aves, mamíferos, reptiles, insectos, orquídeas y mucho más. Esta área de conservación privada es administrada por dos comunidades campesinas, Levanto y San Isidro de Maino, con la asistencia técnica de la ONG peruana Apeco. Gracias a la conservación de la Cepet y la Cancha, alrededor de 25.000 personas pobladores de la ciudad de Chachapoyas, capital de la región Amazonas, reciben agua potable las 24 horas del día, los 365 días del año, una rareza en el Perú. Como Apeco, hemos trabajado de la mano con las comunidades locales para proteger el agua de la contaminación, el uso de la naturaleza y gestión adecuada del suelo, en lugar de la infraestructura costosa e inviable, y al mismo tiempo, hemos conservado el hábitat de las orquídeas nativas, armadillos, zorros andinos, oso de anteojos, pava andina y búho de cuello blanco. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer, y sobre todo, concienciar a la población en la conservación de esta importante área. Cada día es una lucha para proteger esta zona frágil e importante del pastoreo no sostenible de ganado, la deforestación, la tala, la quema y las amenazas de la minería. ¿Qué pasaría si no existiera Tila Cancha? La ciudad de Chachapoyas tendría problemas con el acceso al agua potable. Quizás solo tendría acceso al agua pocos días a la semana, durante unas horas, al igual que en otras ciudades del país. La educación ambiental continua es esencial para preservar el agua y la calidad del hábitat en Tila Cancha. Con su ayuda, vamos a construir un centro de interpretación en San Isidro de Maino, para proporcionar un espacio creativo y dinámico para explicar la relación entre los seres humanos, Tila Cancha y el ciclo del agua. Con su ayuda, podremos construir este centro de interpretación de Levanto y Maino, que serviría como una herramienta de educación para los miembros de la comunidad, grupos de escolares y turistas. Los visitantes podrán ver exhibiciones interactivas, videos y utilizar la Biblioteca de Historia Natural. Además, los turistas podrán dejar una donación para la comunidad y comprar los productos fabricados en forma sostenible locales, incluyendo artesanías y alimentos. Este centro de interpretación será una parte importante de nuestro proyecto educativo en Tila Cancha. Previamente, APECO ha construido un centro de interpretación para el Parque Nacional Río Aviseo, en la región San Martín, Perú. Ayúdanos a crear un espacio similar para el beneficio de nuestra fuente de agua Tila Cancha. ¡Suscríbete al canal!